Estas actividades complementarias nos ayudan mucho porque enseñan a los niños y padres a aprovechar el tiempo libre, a darse cuenta que pueden lograr muchísimas cosas con las enseñanzas que nos provee estos espacios y realmente son de mucha utilidad para los niños y para los papás. Es interesante porque utiliza un juego para explicarnos los métodos y formas para poder hacer una buena programación. Consiste en seguir o principalmente te dan unas instrucciones para que hagas los objetivos. Es de llenar bloques, utilizar las funciones que nos dan ahí. Me parecen muy importantes porque gracias a ello he podido desarrollarme intelectualmente tanto en mi mente y he aprendido a ejecutar trabajos en ello y a desarrollar juegos que son importantes y también me ayudan para mi mente. Para ellas es bastante provechoso este tipo de capacitaciones ya que les ayuda a desarrollar más su mente, su agilidad mental y les da como pasos a seguir de manejar bien la tecnología. Esta actividad es excelente ya que permite a nuestros adolescentes tener un espacio pedagógico que les ayude a motivar acerca de los cambios tecnológicos. La propuesta que nos han planteado el día de hoy ha sido demasiado agradable para nosotros. Yo como padre y que estoy con mi niño acá me ha dado la oportunidad de crear algo que no pensé que la programación era más complicada. Los jueguitos en sí nos enseñan a ser más observadores más observadores, a tratar de planificar cada paso que da de lo contrario el juego no avanza. Los muchachos se desinhiben, se desconectan de lo cotidiano que a veces es nomás tener un juego muy condicionado que ya se lo conocen de memoria en algunos casos acá ya implica que el niño piense, que busque una estrategia y que realmente emplee su cerebro como es de vida. Bueno, de mi parte, en mi papel de padre de familia invito a más padres de familia para que traigan a sus niños aquí al Parque South, del Parque Infantil y disfruten, se involucren con ellos y aprovechen y abran su mente y su corazón a estas estrategias pedagógicas muy interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!